En apenas un mes lograron alistar esta área y dentro de ella poner en marcha la tecnología de procedencia italiana que les posibiliten sacar cemento en formatos de 1.5 toneladas. Aquí el completamiento de cada embalaje puede demorar hasta 5 minutos. Eso tenemos que irlo mejorando según la práctica de los operadores para así subir un poco más el rendimiento de la máquina. ¿Por día cuántas logran hacer? Por día estamos logrando hacer 250 toneladas. Todavía nos falta un poquito más incrementar esa producción que es lo que queremos con el rendimiento total de la máquina que viene con un diseño de casi 300 toneladas en un turno de 12 horas. Este le da la posibilidad de llegar con mayor volumen a menor costo a los lugares donde se requiere cemento en grandes volúmenes. Esta es una modalidad de entre otras que van a salir. Está también la otra modalidad que es la bolsa de 42.5 kilogramos. La nueva palatizadora también lo que da es la posibilidad de estabilidad, estabilidad en pesaje. Es la nueva modalidad de ensacar el rubro en la que cementos sin fuego CSA exporten una primera etapa hacia países de América Latina y el Caribe, comercio que ya genera ingresos a la entidad. Y con esta divisa reaprovisionar la industria, poder ejecutar los mantenimientos pendientes que tenemos que aseguren mantener las exportaciones por la vez en el mercado nacional. Sin precedentes en Cuba, de exportar en gran formato la empresa Cemento Sin Fuegos CSA emprende la experiencia que les posibilita retomar la comercialización fuera de fronteras. Mayelin del Sol, Notic Sur. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!